cambian las reglas amigos cancelan eliminaciones cuatro finalistas en lugar de tres y pues obviamente ya está sonando muy fuerte para estas tres personas que podrán estar llegando a la gran final pero pues no se va a estar tratando obviamente de los que nosotros esperamos que un zanco se encuentran después de teniendo un muy buen día yo soy roberto este es my son entertainment que puede escuchar pues obviamente al principio del vídeo que es que hablar de todo esto así que pues a darle con información lo más importante todo esto que les menciono pues precisamente de pues las reglas que están cambiando vamos a tener cuatro finalistas es lo que les había dicho que los números no cuadraban al final del día la producción como que se hizo o se hizo bolas no y dijo aja nos quedó uno adicional con el regreso de natalia y pues ya ya con eso tuvimos para pues obviamente contar con un finalista adicional eso también se adiciona a obviamente lo que les había comentado pues al principio del vídeo que las eliminaciones van a estar siendo canceladas es lo que les comentaba ayer creo que lo manejan distintos allá no es eliminaciones que no pasaste a la gran final así se resume o sea si yo lo puedo estar viendo obviamente en tiempo real que no es que salgan eliminados sino que simplemente ya no van a estar compitiendo pero pues van a apoyar a los finalistas eso está muy bueno porque pues no tiene chiste sacarlos a un día o sea yo siento que ya deberían dejarlos ahí para el gran final a ver cómo lo manejan pues el día de mañana a ver si dicen no pues ustedes ya no continúan y pues ya se acabó se regresan para su casa espero que no les apliquen esa porque es muy malo o sea ser el último en ser eliminado esto es lo que le pasó por ejemplo a lesca le pasó a lana que se quedaron a un paso se quedaron o sea son tres lugares y tienes el cuarto entonces dices guau o sea no lo logré y como muchos de ellos los vamos a ver en novelas o en otros proyectos de tele mundo pues más vale pues llevársela ahí por la paz y también tenemos que actualizar encuestas en la comunidad porque al parecer todos los votos se están yendo con la christmas no se están yendo con pati navidad entonces pues obviamente les pregunto si deberían cancelar las eliminaciones les gustó que pati navidad fuera la prima finalista a mí la verdad sí me gustó y como les he dicho en vídeos anteriores a mí ella se me hace pues la mejor opción en mujeres y en hombres se me hace a gabriel coronel pero pues a falta del maestro yo creo pues david salomón david salomón me convence y también por otro lado si galeano merece estar en la gran final y si ya están esperando la isla tele mundo que ya está promocionando porque ya viene el martes entonces obviamente me dejan saber los comentarios copian qué piensan nos vemos en otro vídeo más información yo soy roberto este es my son entertainment me despido cuídense mucho bye no 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 ¡Gracias!